Hola de nuevo, soy Kiyoko y ya estás buscando libros y el día de hoy te traigo el top número 6 de los mejores libros que he leído en el año. Sí, no quiso ser top 5 por muchas cosas y top 10 serán demasiados, así que vamos a comenzar con este video que estoy muy, muy emocionada. En serio, estoy emocionada porque les voy a compartir mis mejores lecturas, así que comencemos. Y en el puesto número 6 se encuentra el siguiente libro. Se encuentra Violet and Finch de Jennifer Niemann. Fue de los últimos libros que leí en el año, creo que lo leí en noviembre, si mal no recuerdo. Es un libro que habla del suicidio, de cómo superar esto, cómo una persona que también está rota también te puede sacar adelante. Un libro que sin duda me marcó profundamente por las citas que tiene en él, porque habla de diferentes autores en un solo libro. Y si le dan en la i pueden ir a la reseña del libro y ver completamente de qué trata el libro y mi opinión sobre él. Y en el top número 5 se encuentra el siguiente libro. El llanto de los elefantes de Genoveva Casanova. Un libro que tuve la oportunidad de leer gracias a la editorial Espasa y es un libro de los que me encantaron. Sí, me encantaron por completo. Porque les voy a contar de que habla de la India, habla de México, dos culturas tan diferentes con algo tan similar que puede ser una boda y la muerte. Lo que significa en México y lo que significa para la India una flor. Cómo cosas diferentes pueden relacionarse en dos países, dos países hermosos que a veces tienen situaciones increíbles que viven. Un libro que habla del secuestro, de cierta forma del machismo y de cómo esto se trata de superar. Y de una mujer que a pesar de las adversidades supera todo. Un libro que, Dios míos, los cinco estrellitos que les di se lo merecieron por completo. Y en el top número 4 se encuentra el siguiente libro. Se encuentra Cartas de Amor a los Muertos por Abba Delaira. Un libro que, qué decir de este. A muchos no les ha gustado porque dicen que narra la historia de la muerte. O bueno, más bien narra la situación que se vive cuando alguien fallece de una manera rara. Y un poco se podría decir que absurda, pero no es así. Es un libro que me encantó porque trata de ver cómo una persona puede superar la muerte de alguien que quiso mucho. Y a través de estas cartas a distintas celebridades va encontrando la manera de sobrellevar todos los problemas. Un libro que habla de eso que nadie quiere ver cuando pierdes a un ser querido. En el puesto número 3 encontramos el siguiente libro. El mensajero de la escritora Lois Lorri. Un libro que es la continuación de lo que es The Giver y es el Busca del Azul. La continuación de la serie de la parte número 3. Un libro que, la verdad, cuando lo estás leyendo te sorprende. Porque va de una cosa a otra. Te das cuenta de cómo las historias se empiezan a conectar y se empiezan a entrelazar unas con otras. Y te sorprende por completo cómo lo pude hacer. Es uno de los libros que leí en el año. Fue uno de los primeros que leí. Creo que lo leí en enero o en febrero. No recuerdo muy bien. Pero es un libro que te sorprende por completo la narrativa. Cómo una utopía se vuelve un mundo distópico. Puebla es un lugar donde sin duda quieres vivir. Y es el mensajero de Lois Lorri de los libros que también a cinco estrellitas que leí se lo merecieron. Una escritora increíble. Que la verdad, amo sus libros. Comprendo lo que dice y me hace viajar ese mundo utópico que ella tanto dice. Y en el puesto número 2 se encuentra... Uno de mis libros favoritos de un autor mexicano y es La tumba de José Agustín. Un libro que habla de la adolescencia, de muchas cosas que se vivieron en una cierta época de México. Habla de cómo tienes que sobrellevar las cosas, las situaciones y cuando tu vida hace clic, cómo eso se va a volver perfecto, magnífico. Cómo la vida de nuestro protagonista va cambiando conforme la página que vamos avanzando. Tengo un video de este libro que si le dan en like pueden ir a ver la reseña. Y en el puesto número 1. No, pero no menos importante se encuentra el libro de... Persona normal de Benito Taibo. ¿Cómo saben que este libro es de los libros que a todos les ha encantado en el año? No dudaría que va a estar en todos los top 5 o top 10 que van a ser varios youtubers, sin duda. No tengo palabras para decir lo que ha escrito Benito Taibo con este libro. Lo que me ha hecho vivir con ese final que en ciertas partes es como si el libro lo hubiera escrito para mí. Porque se conecta con el lector que hay en ti en las situaciones que puedes vivir. Y sin duda quiero un tío como el tío Paco. En serio, en serio quiero un tío como el tío Paco. Es una persona increíble. Creo que Benito Taibo está plasmado por completo en el libro. Y crean que es de los libros que disfruté la lectura hasta el último momento. Ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias a todos por compartir un año increíble. Un año de muchas sorpresas. No puedo creer que hace un año que se estuviera grabando este mismo top 5. Que grabé el año pasado. Y estoy muy emocionada porque no pensé que en Booktube fuera a conocer personas increíbles. Personas que quiero conocer algún día. Ve a ti que todos los días ves mis videos. O cuando subo videos porque no subo todos los días. Gracias por tu apoyo. Te deseo el mejor de los años. Feliz 2016. Y espero te hayas pasado una increíble Navidad de compañía de tus seres queridos. Así que hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina